Hola, hoy vamos a ver el juicio particular y el juicio final. Vamos a entender que después de la muerte física, nuestro espíritu sigue vivo y tiene un destino. Vamos a entender las consecuencias de nuestras acciones, buenas o malas. Ganarnos el cielo, el purgatorio o el infierno. Bienvenidos. Escuchemos a Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 6. Todos queremos ir al cielo y habitar la morada que nos tiene preparada nuestro Señor Jesús. Pero no corramos tan rápido. Antes tenemos que presentarnos cara a cara ante Dios para nuestro juicio particular. Al morir, nuestra alma se separa de nuestro cuerpo y se presenta ante Dios para recibir de acuerdo con lo que nosotros mismos hayamos elegido en la vida terrena, la recompensa o el castigo eterno. Tendremos el juicio particular, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada cual por lo que haya hecho mientras tenía este cuerpo, sea el bien o el mal. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Nos encontraremos cara a cara con Jesús y ante nuestra propia vida, como un libro grande, gigante, donde están anotados todos nuestros actos, palabras, pensamientos y omisiones. Todo quedará al descubierto. Suena dramático, pero es real. Si nos encontramos en gracia de Dios, nuestra eternidad feliz empezará en ese momento. Si morimos en una actitud de rechazo total y voluntario a Dios, o sea, en pecado mortal, entonces empezará para nosotros el castigo eterno, el infierno. El destino del alma será diferente para cada uno de nosotros, de acuerdo a cómo hayamos utilizado nuestro tiempo de vida en la tierra. El juicio particular, como su nombre lo dice, será para cada uno de nosotros en lo personal. En este, Dios nos preguntará, ¿cuánto amaste? Y cada uno de nosotros tendrá que responder a esta pregunta. Dios espera que cada uno de nuestros actos sea hecho por amor. Después del juicio particular, los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, y están perfectamente purificados, van al cielo. La felicidad del cielo es incomprensible. Es aquello con lo que Dios desea premiarnos. Dios, que es admirable en todas sus obras, lo será también cuando recompense al buen cristiano. En el cielo, estamos en una eternidad feliz, al lado de la Santísima Trinidad, de Mamita María y de todos los ángeles y santos del cielo. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan la gloria, el honor y la inmortalidad. Romanos, capítulo 2, versículo 7. Dios nos enseñó que Él es el camino, la verdad y la vida, y vino a enseñarnos también la vía más fácil para llegar a Dios. Por medio de la Santa Iglesia Católica, Jesús nos dejó las ayudas para ir al cielo. De la Santa Iglesia Católica, nos enseña la palabra de Dios, nos enseña a comunicarnos con Él por medio de la oración. Nos dejó los sacramentos, uno de ellos, la confesión, es muy importante para nuestra salvación, porque, como siempre pecamos, por medio de este sacramento, Dios nos vuelve a purificar el alma para que quede así blanquita como cuando nacimos. Y si morimos así con el alma blanquita, iremos al cielo. El sacramento de sacramentos es la Eucaristía, donde Jesús se queda a habitar entre nosotros, su cuerpo, sangre, alma y divinidad, hecho pequeño para que nosotros lo podamos tomar y lo guardemos en nuestro corazón. Al recibirlo en la comunión, nos hace partícipe del cielo aquí en la tierra. Por medio de la Eucaristía, Jesús habita en el interior del hombre, y así nos vamos cristificando. Cada vez nos volvemos un poquito más de Cristo. Lo podemos visitar también en el Sagrario, para adorarlo, para pedirle todo lo que necesitemos. Especialmente, le podemos pedir por nuestra salvación. Cristo nos dejó las bienaventuranzas. Bienaventuranzas, Jesús, sin decirnoslo explícitamente, nos hizo un retrato de la persona santa. Es más, detrás de esas bienaventuranzas, se encuentra el retrato de Cristo, el Santo de los Santos. Nos dejó a nuestra Madre del Cielo. Ella nos pide rezar el rosario, y nos promete que, los que recemos el rosario, tendremos un arma poderosa para no ir al infierno, destruye los vicios, disminuye los pecados, y nos defiende de las herejías. Aquellos que recen con mucha fe el Santo Rosario en vida y en la hora de su muerte, encontrarán la luz de Dios y la plenitud de su gracia. En la hora de la muerte, participarán en el paraíso por los méritos de los santos. El juicio personal es tremendo, es la iluminación de la conciencia. Vamos a ver el pecado como Dios lo ve, y a sentirlo como Dios lo siente. Sentimos un dolor inmenso al ver nuestra alma sucia, maloliente por el pecado. Es por eso que, aunque nos hayamos salvado, nos toca pasar por el purgatorio. En la Biblia no encontramos la palabra purgatorio, pero sí encontramos que hay un lugar intermedio donde van a purificar las almas. Podemos encontrarlo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 25 al 26. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio, o prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias, que te encerrarán en la cárcel. En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Allí, por haber ofendido a Dios, sentiremos un profundo dolor, pero con la esperanza de subir algún día al cielo. Aunque se padecen grandes sufrimientos, podemos sentir el amor de Dios. A las almas benditas del purgatorio se les puede ayudar a salir de ese lugar, con oraciones y ofreciendo la Eucaristía. Y así cada vez las almas se van poniendo más bonitas, y cuando ya estén bien blanquitas y luminosas, Jesús se las llevará al cielo. Al infierno van los que mueren en pecado mortal y en enemistad con Dios, habiendo perdido la gracia santificante por un acto personal, es decir, inteligente, libre y voluntaria. En otras palabras, Él mismo escoge irse al infierno. El infierno es muy espantoso. Donde no se percibe el amor de Dios, nadie puede ni siquiera imaginarse lo horrible que es, ni imaginar los sufrimientos sin límites. Jesucristo habla del infierno muchísimas veces en el Evangelio, y expresa claramente su carácter de castigo doloroso y eterno. Jesús sabía lo terrible que es el infierno, y por eso vino al mundo a liberarnos de ese castigo, y enseñarnos el camino para llegar al cielo. Es el sufrimiento eterno, y ya no hay nada que hacer para revertir el castigo. Dios no nos condena, pero respeta nuestra libertad. Dios cuando nos crea, nos crea para que nos salvemos. Puso dentro de nosotros unas leyes que debemos respetar, y nos mandó a su hijo para enseñarnos cómo respetarlas. Pero no puede hacer nada si nosotros no queremos colaborar. Pero el hombre que voluntariamente peca, voluntariamente se condena. Entre los condenados se encuentran personas que se vuelven cada vez más abominables, orgullosas, envidiosas, egoístas, criticonas, sarcásticas, sádicas, degeneradas, y con malos sentimientos, envidiosos, celosos, y sobre todo llenos de odio. Aunque esas almas se sientan atraídas hacia el amor de Dios, sabe que nunca llegarán a Él. Jesús, por medio de la parábola del rico y Lázaro, nos enseña la existencia del cielo y del infierno. Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo del 19 al 26. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino, y todos los días hacía espléndidos banquetes. Echado a la puerta del rico, había un pobre cubierto de llagas, llamado Lázaro, que ansiaba saciarse de lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamerle sus heridas. Murió el pobre y los ángeles lo llevaron junto a Abraham. Murió también el rico y lo sepultaron. Estando en el lugar de los muertos, en medio de tormentos, alzó la vista y divisó a Abraham y a Lázaro a su lado. ¡Arriba hay gente! ¡Eh, Abraham! ¡Padre Abraham! ¿Qué quiere ese pulón? Ten piedad de mí, yo sufro mucho entre estas llamas. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de un dedo, y que después venga a refrescarme la lengua. Hijo mío, recuerda que en tu vida has recibido muchos bienes, y Lázaro solo sufrimientos. Por eso Él ahora encuentra aquí consuelo, y tú sufres terriblemente. ¡Ah, ayúdame! ¡Solo un poco de agua! Entre nosotros hay un gran abismo. Si alguno de nosotros quiere llegar a vosotros, no puede hacerlo, como tampoco ninguno de vosotros puede llegar hasta aquí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con esta parábola, Jesús hace referencia no sólo a la desigualdad de la distribución de los bienes materiales que hay en el mundo, y la necesidad de la solidaridad y caridad cristianas, sino que es un reflejo de la trascendencia de la vida humana. No hemos sido creados para este mundo pasajero y limitado, sino para la vida eterna. El que se apega a las cosas materiales, como el rico epulón, se verá despojado de todo tras la muerte, pues lo único que ha acumulado en vida, las riquezas, también perecerán. Sin embargo, lo que propone Jesús con esta parábola es vivir en este mundo con los ojos puestos en el cielo, nuestra verdadera patria y nuestro verdadero fin. El juicio final. El juicio final lo tendremos al final de los tiempos, cuando Jesús vuelva a venir glorioso a la tierra. En él, todos los hombres seremos juzgados de acuerdo a nuestra fe y a nuestras obras. Cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 31 y 32. Y todas las naciones serán reunidas en su presencia. Frente a Cristo se conocerá la verdad de la relación de cada hombre con Dios. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa sobre todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte. En este juicio final, los juicios particulares serán confirmados. El juicio final será para los buenos y para los malos. Para los buenos, significa gracia y salvación. Para los pecadores, significa condenación eterna. Algunas personas piensan que no hay que preocuparse por eso de los juicios, pues creen que Dios va a salvar a todos los hombres al final de los tiempos porque es infinitamente bueno y nos ama. No necesito dejar de pecar. Dios me salvará de todas formas. Es verdad que Dios es muy bueno, pero también es muy justo y respeta nuestra libertad. Cuando nosotros estamos en pecado mortal, libremente le hemos dicho a Dios que no, que no nos interesa la salvación. Si morimos en este pecado, Dios respetará nuestra decisión y el hombre con su libertad alcanza la recompensa o el castigo eterno. Ya sabemos que Jesús es nuestra salvación, es nuestro camino. Ahora sí, corramos al cielo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.